Y continuamos en el InfoClaxo del día de hoy. Como decíamos, solemos estar hablando de ciencia abierta, evaluación académica, acceso abierto, a ver, ¿por dónde va todo esto y qué relación existe entre todas estas temáticas? Bueno, como todas las semanas le vamos a dar la bienvenida a Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, hoy desde... ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo andás? Hola, Gustavo. Bueno, aquí recién aterrizada en Lima, efectivamente para participar de este seminario que comienza sobre presentes y futuros de la evaluación académica y la ciencia abierta, debates y perspectivas, particularmente desde el Perú, pero para toda América Latina y el Caribe. Efectivamente, junto con Nicolás Lynch, el representante de Claxo en el Comité Directivo de los Centros Claxo Perú, y por supuesto con Pablo Gomaro, director de investigación, y Laura Robelli, que trabaja y coordina el FOLEC en Claxo, hemos organizado este seminario para colocar sobre la mesa estos temas que son particularmente importantes en nuestra región y que Claxo viene trabajando desde siempre y muy enfáticamente desde el 2019 con la creación del FOLEC, del foro latinoamericano de evaluación científica. ¿Por qué queremos hablar de estos temas? Porque, bueno, los principios y los valores de la ciencia abierta buscan desarrollar prácticas alternativas que mejoren los procesos de investigación, tanto los procesos de investigación individual como en equipo, de manera colaborativa, y también su difusión, su comunicación y su reproducibilidad, para poder acelerar la producción y el uso de nuevos conocimientos por parte de la sociedad. Es decir, para que efectivamente esos conocimientos, resultado de la investigación, puedan ser rápidamente apropiados por la sociedad. Allí estamos en un momento en que hay un conjunto de recomendaciones, de lineamientos y de regulaciones en distintos niveles para poder promover e implementar las prácticas de la ciencia abierta, y por lo tanto surgen también distintos caminos para esa colaboración científica que tiene algunos principios, ¿verdad? La apertura, la apertura y las crecientes potencialidades para poder involucrar a los distintos ciudadanos y ciudadanas en la producción y en la circulación del conocimiento. Y esto, a su vez, genera retos muy importantes a los sistemas de evaluación. En definitiva, estamos hablando de la ciencia abierta, de la idea del conocimiento como un bien público, y la idea también de cómo estos dos elementos se articulan en los sistemas de evaluación científica. Porque, como sabemos, uno de los principales cuestionamientos a las prácticas de evaluación dominantes apunta a ese uso incorrecto y generalizado de indicadores cuantitativos, indicadores basados principalmente en lo que se llaman los índices de impacto, ¿verdad? El índice de impacto de las revistas científicas en los circuitos principales de publicación, que además suelen estar muy asociados a circuitos comerciales de publicación, y con esto se conforma la evaluación del desempeño académico y científico. Pueden sonar un poco lejano, pero es lo que nos pasa a todos y todas quienes nos dedicamos a la investigación cada, bueno, dependiendo del país, cada cuatro, cada cinco años, y poco va a importar lo mucho que podemos haber hecho en distintos campos, si no cumplimos con estos requisitos cuantitativos de publicación y indexación en esas revistas. Efectivamente, esto es lo que está ocurriendo, es la práctica más generalizada, y es la práctica que queremos transformar, ¿verdad? Hay que distanciarse de esas clasificaciones realizadas de manera estandarizada por proveedores principalmente comerciales de análisis de datos, donde además existe una fuerte asociación entre la publicación en esas revistas de alto impacto, así llamadas, y el ascenso también en las tablas de posicionamientos de los rankings para las universidades y los centros de producción de conocimiento, principalmente las universidades. Todo esto vuelve a un primer plano en la necesidad de que la evaluación cuantitativa exista para evaluar el conocimiento, pero respalde la valoración cualitativa, es decir, que esa valoración sobre el conocimiento y sobre las personas que producen, las personas y los sistemas que producen conocimiento, sea cualitativa, sea realizada por especialistas, y de acuerdo a los distintos parámetros y misiones institucionales. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene poco sentido evaluar a una persona por su trayectoria científica, académica, de investigación, sin ponerla en relación o en sintonía con el contexto de producción de ese conocimiento, tanto el contexto, digamos, nacional de producción de conocimiento, como el contexto y la misión institucional del lugar para donde esa persona desarrolla sus actividades. Y eso es lo que nosotros queremos discutir en este seminario aquí en Lima y con el propósito que venimos impulsando desde 2019 de transformar los sistemas de evaluación académica vigentes en nuestra región, así poniéndolos en sintonía con los principios y los valores del acceso abierto y de la ciencia abierta que viene siendo también fuertemente impulsada a nivel regional. Vuelvo a recordar que en 2019 creamos el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica. Fue un impulso y una decisión desde la dirección ejecutiva de CLACSO que rápidamente se extendió por toda la región sumando cada vez más organizaciones y más organismos nacionales de ciencia y técnica que hoy integran el FOLEC y hoy discuten estos temas en conjunto con el FOLEC. Recordemos que ya hemos realizado tres seminarios internacionales. Justamente el primero fue en 2019 en Ciudad de México que se organizó entre CLACSO y el CONACYT de México donde se creó este FOLEC o este Foro Latinoamericano de Evaluación Científica. El segundo en 2021 en Buenos Aires en paralelo al Foro Abierto de Ciencias Latinoamericanas y del Caribe conocido como CILAC, ¿verdad? Y el tercero fue en nuestra novena conferencia nuevamente en México pero en el marco de la novena conferencia latinoamericana y caribeña de CLACSO. Y estos seminarios han permitido movilizar y alcanzar algunos consensos entre distintos actores de organismos internacionales, de organismos regionales y de organismos gubernamentales que representan, digamos, la principal discusión sobre el tema hoy en nuestra región. El FOLEC, CLACSO, FOLEC, ha elaborado también una serie de documentos pero principalmente está en la etapa propositiva, es decir, de hacer propuestas alternativas a estos indicadores dominantes de evaluación. Quiero destacar una de todas estas propuestas que es la que se realizó en 2022 conocida como la Declaración de Principios hacia una nueva evaluación académica y científica para una ciencia con relevancia social en América Latina y el Caribe. Y que esta declaración, por supuesto disponible en la página del FOLEC, fue aprobada por la Asamblea General Ordinaria de CLACSO que se realizó en México. Allí se establecen una serie de principios, para ser más precisa, 14 principios, y se propone con esos principios una evaluación de carácter evolutivo, participativo y transparente que efectivamente garantice una ciencia con relevancia social en la que se valore la ciencia abierta y la evaluación cualitativa y principios también que planteen ponderar muy favorablemente el trabajo en equipo y que la comunidad académica participe activamente en la definición de los procesos y los indicadores. Creo que este es un documento de gran importancia que seguramente va a estar presente en las discusiones de este seminario aquí en Lima y da continuidad, como creo haber explicado en esta columna, al trabajo que venimos realizando desde 2019. Creemos que este es un desafío importante para reformar la evaluación académica y necesitamos dar pasos contundentes hacia esa transformación impulsada desde nuestra región latinoamericana y caribeña, pero por supuesto que va más allá de la región. Es una propuesta para, digamos, las distintas regiones. Y quiero mencionar que, por supuesto, ya estamos en esa discusión intercambiando por lo menos a nivel del sur global en torno a estas propuestas. Y por último decir que efectivamente esta discusión que quizás para algunos y algunas que nos estén escuchando puede parecer un poco alejada de la cotidianidad de claxo del trabajo cotidiano, en realidad se ubica en el centro de nuestro trabajo. Porque es con este tipo de producción de conocimiento y de evaluación académica que podemos garantizar eso que siempre decimos y que es la misión institucional de claxo, la producción de conocimiento con relevancia social articulado con organizaciones y movimientos sociales y con incidencia en el campo de la política pública. Clarísimo, Karina. Hay como un caminito ahí que es fundamental, me parece que se entiende y como que quede bien claro en el marco de esto. Y algunos pueden decir, bueno, pero por ahí no me termina de quedar claro qué de la evaluación académica termina complejizando que no tengan impacto social las investigaciones. Digo, ¿por qué los mismos métodos de evaluación igual no podrían generar impacto social de esas investigaciones? No se transformarían en ciencia abierta. Es lo que entiendo que puede surgir en la pregunta de varias investigadoras e investigadoras y también de integrantes de la sociedad civil en su conjunto. Bueno, por muchas razones, pero básicamente por dos. La primera, porque para publicar en esas revistas de alto impacto necesariamente hay que pasar por el circuito comercial de la publicación científica. Es decir, si uno revisa esas revistas, digamos, de alto impacto, no son en su gran mayoría de acceso abierto. O bien cobran para leer o bien cobran para publicar, ¿sí? Que son los dos modelos que existen. Entonces, allí hay un primer elemento. Y el segundo es en la definición de las temáticas. Para que el conocimiento tenga relevancia social, las temáticas no pueden estar definidas, digamos, por acuerdos internacionales o por lo que parece ser el mainstream en la producción de conocimiento. Y allí volvemos al mismo circuito, ¿verdad? La posibilidad de definir agendas de investigación en conjunto con organizaciones y movimientos sociales, bueno, suele no ser considerada como un indicador positivo en la generación de conocimiento, en el impacto de esas investigaciones. Entonces, si no logramos romper ese camino extremadamente cuantitativo y que sobre todo se rige por el impacto, y el impacto está dado por los rankings y por los rankings de revistas donde se publica. Bueno, con ese tipo, digamos, de definición de agendas y de producción de conocimiento, claramente no estamos trabajando con los principios que mencionaba antes. O sea, Karina, para llevarlo a un cuentito ahí, podría haber un cientista social, un cientista social que trabaja un tema de enorme incidencia en la comunidad donde está investigando, pero que para publicar o tiene que tener el dinero para poder presentar su trabajo y su investigación en una revista científica, la cual tendría que pagar, o por ahí no tiene que pagar, pero cuando publica ahí, para que la puedan leer, van a tener que abonar y pagar para poder leer ese contenido. Por lo tanto, la relevancia social ahí estaría complicada. Y si encima por ahí ese tema no es de relevancia para quienes administran esa publicación, ¿sería así? Exactamente, y como tú bien decías al comienzo de esta pregunta, digamos, si uno trabaja con un tema que puede ser muy relevante para el contexto nacional o para el contexto de una comunidad local determinada, seguramente esos temas no llegan a incorporarse dentro de las prioridades de investigación barra publicación de esos circuitos de publicaciones científicas. Entonces, puedes tener un gran impacto a nivel local o incluso nacional, pero luego al momento en que se te evalúa en tu universidad o en tu organismo de referencia, vas a ser pésimamente evaluado porque no cumpliste con publicar en las revistas tipo A, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la práctica que queremos transformar, que por cierto, y con esto no ocupo más tiempo, Gustavo, porque sé que tenés grandes invitados e invitadas hoy, por cierto, decir que este modelo que están aplicando las ciencias sociales y las humanidades no es propio de las ciencias sociales y las humanidades, es el modelo que heredamos, si se puede decir así, de las ciencias naturales y las ciencias exactas. Entonces, también nosotros reclamamos que la particularidad de nuestras ciencias también requieren de indicadores adecuados a las temáticas que se trabajan en el campo de las ciencias sociales y las humanidades. En definitiva, esa es la discusión que estamos planteando desde 2019 y que se va a retomar aquí en Lima y que tiene que ver con, bueno, consensuar el porqué de la evaluación y el sentido de la evaluación y los instrumentos de la evaluación y entender que no estamos hablando de procedimientos técnicos solamente, sino que estamos hablando de decisiones que son de corte político, de política científica y de política académica. La evaluación no es solamente técnica, sino que tiene componentes de política y de política académica científica muy importantes. Carina, sé que estás a las corridas y con poco tiempo, pero me queda solo una consulta para cerrar este diálogo y esta charla. ¿Qué está pasando en los sectores académicos, en los sectores de los decisores de políticas públicas y decisoras de políticas públicas con respecto a este tema? Porque entiendo que hay un movimiento muy grande, Claxo está potenciando enormemente esto, pero supongo que debe haber también cierto ir y venir con respecto a esas temáticas y que, bueno, son de discusión larga, ¿no? ¿Cómo está avanzando esto y cómo ves a Nuestra América en el avance de pensar estas cuestiones de ciencia abierta y de repensar la evaluación académica? Bueno, yo creo que se ha avanzado muchísimo. Es un tema que hoy sin duda está en la agenda. El FOLEC, en ese sentido, Claxo FOLEC, ha contribuido enormemente a visibilizar esta discusión y han habido algunos avances, claro, como siempre que hablamos de Nuestra América, es tan heterogénea y tan diversa que es difícil estandarizar, pero creo que han habido avances concretos. Por ejemplo, por nombrar uno solo, claro, esto quizás no ocurre en todos los países, pero la revalorización de la publicación en libros, que por momentos había perdido el valor absoluto publicar sea un libro, sea un capítulo de libros, porque, digamos, la tiranía de las revistas científicas se había impuesto totalmente. Bueno, hoy empezamos a observar la revalorización de los libros como mecanismo para la difusión del conocimiento, para la apropiación por parte de la sociedad de ese conocimiento científico. Y yo creo que ese es, sin lugar a dudas, un gran avance. Me toca estar muchas veces del otro lado del mostrador, es decir, siendo evaluadora en los sistemas nacionales, tanto de Uruguay como de otros países, y realmente debo decir que esa transformación se nota, ¿verdad? Hemos planteado muchas veces la importancia de los libros, por poner un ejemplo concreto, y hoy en día estamos camino a esa revalorización. Entonces yo creo que hay transformaciones, pero como siempre queda mucho camino por recorrer, y no hay que olvidarse lo que decía al inicio, aquí también hay intereses desde el punto de vista comercial, ¿verdad? Desde el punto de vista de la industria que hay detrás de las publicaciones científicas. Clarísimo, Karina, clarísimo. Súper interesante y súper potente la temática, porque cuando uno empieza a escuchar e interiorizarse, entiende que nos impacta a todos y a todas. Digo que es mucho más fuerte e impactante esta temática que los sectores académicos o los ediciones de políticas públicas. Así que gracias por este encuentro. Lo mejor para esta jornada, porque ya estás en la segunda, entiendo que ya ha pasado mucho, pero a quienes le interese pueden ver, porque hay transmisión en línea para todo esto que se está realizando en Lima y nos volvemos a encontrar en una semana. Claro que sí. Como siempre, será un gusto encontrarte en InfoClaxo como cada semana. Gracias, Karina. Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo desde Lima en esta ocasión y abriendo la temática de la evaluación académica, la ciencia abierta. Bueno, seguiremos explorando estas temáticas durante todo el programa del día de hoy. Se paramos y ya continuamos en el InfoClaxo.